Y bueno, damos inicio a nuestro programa esperando que si estás comiendo, estés comiendo algo delicioso, ahora sí se nos antoja algo caliente, ¿verdad? Ahora sí nos reconciliamos con las chamarras, con los suéteres y todo. Parece increíble, parece otra Guadalajara. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa, ya estamos listos todo el equipo. Edgar Alpizar en la producción de este espacio, Juan Pablo en el control operativo, detrás de este micrófono te acompaña Angelina Becerra, ya con nuestras invitadas, que ya conoces, que ya nos han acompañado en otros espacios y que bueno, hoy vamos a aprender mucho sobre el tema de los maestros ascendidos. Están con nosotros Christy Paz y Betsa Brambila. Bienvenidas, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo las trata la ciudad? Con frillito, pero rico, a gusto. Hoy sí gusta el clima. Ahora sí, ahora sí estamos con nuestra sonrisota, ¿no? Porque es este punto donde no llueve y está fresco. Entonces, bueno, a disfrutar. Hoy el tema de los maestros ascendidos. La primera pregunta sería, bueno, venimos al mundo acompañados, ¿no? ¿Quiénes son estos maestros? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los maestros ascendidos? Mira, hay una diferencia que después la gente piensa que es lo mismo. Una cosa son los guías y otra cosa son los maestros ascendidos. Los guías están todavía en el ciclo del renacimiento, aún no han ascendido, todavía tienen que regresar a cumplir parte de su evolución. Y los maestros ascendidos ya no están en este ciclo de reencarnación. Ya el karma ya no los atrae porque ya están en su parte perfecta, en su evolución. Ellos pueden regresar siempre y cuando lo decidan para alguna misión muy específica e importante. Es decir, los guías podrían ser, por ejemplo, bueno, representantes espirituales en el mundo que actualmente están. No sé, se me ocurre, no sé, la madre Teresa, el papa. ¿Ellos podrían entrar en las guías? Ellos entran ya como maestros ascendidos también. Sí, un guía puede venir, encarnar y dar su servicio. Así físicamente alguien es un maestro que puede orientarte, que te guía por un camino, que está a tu servicio. Y cuando no está aquí físicamente, él tiene la conciencia, de todos modos, para a nivel espiritual, servirte o ayudarte en todo momento. Exacto. ¿Los guías son, digamos, colectivos también o podemos tener guías individuales? ¿Cada persona tener sus propios guías? Son colectivos y cada persona aparte tiene sus guías. Esto se determina en base a tu aprendizaje en esta vida. La vez pasada hablamos de procesos kármicos. Vienen, dependiendo de tu proceso kármico, tu aprendizaje, tu evolución, es el guía que te ponen. Porque también hay guías que traen ya mucha evolución, que están a punto de pasar a la parte de maestros ascendidos a trascender. Y hay guías que apenas están empezando ese proceso, que tienen que dar su servicio para poder llegar a maestros ascendidos. Que realmente es el objetivo de todos, que cada quien trabaje para ser su propio maestro ascendido. En el seguimiento de lo que hablábamos en el último programa, de que cada vida es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Así es, de crecimiento. Ahora, una vez que ya estos seres se convierten en maestros ascendidos, ¿cuál es su función o para qué están? ¿En dónde los encontramos? Ok, bueno, su principal función o responsabilidad, se pudiera llamar, es el proteger y ayudar a que se expanda su luz sobre la tierra. Sí, ellos vienen a ayudarnos a como a regular el mal kármico, sí, a hacerse presentes en espíritu y por medio del estudio y la dedicación para que podamos tener nuestra vida más en paz y tranquila. ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Ya hablando de casos específicos y sobre todo, bueno, por cuál empezamos y poder retomar algunos aspectos de su vida o aspectos que en los cuales nos acompaña, con los cuales nos protege. Sí, mira, tenemos varios maestros ascendidos, el más conocido por la situación cristiana, por la iglesia cristiana es Jesucristo, sí, pero eso no quiere decir que en las demás religiones no haya también maestros ascendidos que ellos reconozcan, entre ellos Krishna, Buda, Saint Germain, sí. Ellos son parte de los maestros como conocidos que se manejan en este plano, sí, cada uno ha venido a traer una enseñanza, aunque todos tienen una enseñanza en común, que es el amor al prójimo. Me acordé de esta imagen que decía que Cristo no era cristiano, Buda no era budista, que su religión decía su religión era el amor. Así es. Qué bonito, ¿no? Sí, claro, es universal. Entendiendo esto, ¿pudiéramos rescatar cuáles son las principales características de cada uno de ellos? Sí, mira, la principal es sobre todo la ayuda a los terceros, el que siempre estaban dispuestos a ayudar y a estar en este plano terrenal como dispuestos a sacrificarse por los demás. También tenemos el hecho del servicio, el que trajeran sus enseñanzas y no buscaran una retribución de ningún tipo por enseñarlas, son parte de las características que ellos tienen. Porque hablando en el caso de Jesucristo, pues obviamente que conocemos más la historia, somos occidente y bueno, ya seas católico o cristiano, conoces más o menos los aspectos, pero si habláramos un poquito de Buda, yo creo que habrá gente que no sepa bien la historia de Buda o que no conozca quién es Saint Germain, por qué es considerado un maestro y en fin, podemos hablar de cada uno de ellos, nos procederá al regreso de la pausa, súmate a nuestra charla 3122-1190-3647-1883-331-019-0712, volvemos. Ya regresamos a las 3 de la tarde con 18 minutos, estamos en vivo en Club Trendy, puedes comunicarte con nosotros al 3122-1190-3647-1883-331-019-0712, para que te pongas en contacto vía WhatsApp y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, agrega el más 52, el número 1 y después el 331-019-0712 para las personas que nos escuchan fuera de México. Estamos hablando con Cristi Paz y con Betsa Brambila sobre los maestros ascendidos y sus enseñanzas, ya hacían un panorama general, nos platicaban la diferencia entre guías y maestros, mencionaban algunos de ellos y creo que el tema que digamos nos ocupa más es más allá de quiénes son, cómo acercarnos, cómo saber en qué casos buscarlos, qué tipo de ayuda podemos recibir de ellos. Mira, creo que primero es importante mencionar que cada persona tiene un guía, nadie caminamos solo, aquí la situación es que están dentro de nosotros, de todos los seres humanos, lo que pasa es que estamos dormidos y nunca nos damos cuenta de tan maravillosa situación o por no tener la creencia. Además, me parece que habíamos mencionado en anteriores ocasiones, el mismo ritmo de vida te está como desconectando de la parte espiritual y eso es bastante complicado. Es delicado porque somos materia y somos espíritu y desgraciadamente ahorita la humanidad se ha enfocado más en la materia que en el espíritu. No están peleados, lo importante es hacerlos crecer a la par. Para poder conectar con ellos, sentirlos incluso debes estar un poco más. Para empezar hay que tener en cuenta que hay que desintegrar todo lo que no nos deja avanzar espiritualmente. Se les llaman agregados psicológicos a esta parte, están dentro de nosotros, que es cuando empezamos esa batalla, esa lucha con nosotros mismos, con los egos, con toda la parte irracional. Entonces, ahí es cuando bloqueamos esa conexión. Porque los guías definitivamente se les asigna a eso, ayudarnos, a servirnos, siempre respetando el libre albedrío. Una de las maneras más efectivas de conectarnos con ellos es a través de meditación. Puedes pedir un consejo, lo puedes a través de la meditación con una intención en tu corazón. Eso es bien importante, que la intención realmente sea desde tu corazón, no como a capricho. Bien, para que se abran los canales puedes recibir respuestas siempre a través de una meditación. Estas pueden ser sutiles o señales también durante el día. Siendo consciente, puedes recibirla siempre y cuando no razones, ¿no? Porque si tú estás despierto y te llega una información, vas a decir, no, estoy loco, eso no es cierto, eso no pasa, eso fue mi imaginación. O ese fue por el deseo de. Porque si tú estás realmente conectado con tu ser interior, se le llama al Cristo interior o tu parte perfecta. También es el sexto sentido o el Pepe Grillo, ¿no? El que te dice, no lo hagas. Y lo haces. Y ahí vas. Pero lo haces precisamente porque existe el libre albedrío. Aunque tu guía te diga, no, 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 te dije. Esa voz interior que incluso nos ha tocado escuchar o leer de gente que tiene, por ejemplo, contacto con los ángeles que dice que eran esas voces internas que por lo que dices todo mundo las tenemos, pero no les hacemos caso regularmente, ¿no? Pensando que es parte de nuestra imaginación. Sí, por la cuestión del razonar, por el escepticismo, por situaciones de ese tipo. Ahora, hablabas de la meditación, Christy. ¿Hay algún riesgo sobre la meditación? ¿Qué debemos de tomar en cuenta si vamos a meditar solos? Ningún riesgo. Aquí hay personas que son mucho más susceptibles y se desprenden más fácil a una meditación. En ese caso, lo que yo les recomiendo es que visualicen que a partir del, es el primer chakra que está en la base de la columna, a la altura del coxis. Visualicen que se enganchan al centro de la tierra, ya sea con una cadena, un ancla, una luz. De esta manera, no hay forma de que digan, es que ya no regresé. No pasa, ¿eh? No pasa, pero hay quien sí le da miedo porque le cuesta trabajo regresar, quien se desprende muy fácil. ¿Qué hay que hacer? Bueno, es importante tener una luz encendida, una vela encendida, porque es la luz de Dios y es la que nos va a orientar en el momento del regreso, inclusive. Que no sea un lugar contaminado. Por ejemplo, si yo soy enfermera y estoy en el hospital trabajando y tuve un rato de descanso y voy a meditar, no aguas, porque los hospitales son lugares de mucha contaminación, en donde sí se puede correr el riesgo. Bueno, ha habido, en los hospitales se muere gente, ¿no? Continuamente. Y pueden quedar ahí vagando los seres. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy meditando y pueden aprovechar la oportunidad para de alguna manera entrar. Entonces, que sea un lugar seguro. Tu casa es un lugar seguro y con una vela, es lo principal. Y pedirle con mucha devoción, mucha fe a tu guía, desde tu corazón. Y sobre todo, hay que cerrar esa petición diciendo que es de manera perfecta y en armonía con el universo. Ok. Porque si le vamos a hacer una petición a ese guía, el guía no cumple caprichos si esa petición nos va a hacer daño. Entonces, de manera perfecta es que si no es a eso lo que me va a conceder, lo que le estoy pidiendo a nivel literal, sea algo mejor para mí. Y en armonía con el universo, porque mi petición no puede dañar a una tercera persona. Claro, que eso es muy importante. Claro, entonces, de esa manera nos conectamos con ellos. Ahora, te hago la pregunta del millón. La oración se hace, ya decías tú, desde el corazón, esta petición, a lo mejor lo que te salga, ¿no? Tu deseo con estas frases que nos decías. ¿Qué es preferible? ¿En silencio, en tu pensamiento o hacerlo en voz alta? No hay problema. De todas formas, vibra. Se habla de que la vibración es más alta cuando hablas, cuando lo hablas. De todos modos, tus pensamientos ellos lo saben. Mira, desde antes de sentarte y tú pedirles, obviamente tú ya traes en mente que les vas a pedir. Y ellos ya lo supieron. Desde que tú ya les traes en mente y dices, ah, le voy a pedir esto, tu guía ya supo lo que le vas a pedir. Si tú puedes y tienes oportunidad de hacer tu oración en voz alta, pues es mejor. Ahora, si vas a entrar en un estado de meditación más profundo, entonces hazlo en silencio para que no salgas de ese estado. Y además, lo que decías al principio de esta libertad que tenemos, y puede haber como una confusión de, bueno, si mis guías ya saben lo que quiero, ¿por qué no me lo dan? Ah, sí. Ah, esa es una excelente pregunta. Precisamente por el libre albedrío. Ellos están esperando a que pidamos. Si no pedimos, no se nos da. El universo tiene dispuestos los guías para nosotros, pero el universo se espera que tú lo pidas. Porque entonces, si no, está violando tu libre albedrío. O sea, lo quiero, pero no lo quiero. Lo quiero, pero no hago nada para conseguirlo. Claro. Ahora, Betsa, me hablabas en el corte de algo muy interesante. Me hablabas de los siete rayos. Así es. Que rigen. Y me encantaría que lo compartas con nuestro público. Sí, mira, son siete rayos cósmicos. Cada uno está dirigido a un maestro ascendido. Estos rayos tienen una influencia en la humanidad y están en estados involucrados en la evolución del hombre a lo largo de la historia. Cada rayo tiene una virtud y un decreto o una invocación para cada maestro. Estamos hablando que el primer rayo es el rayo de la voluntad de Dios. Es un rayo de color azul, el cual tiene la virtud de la confianza, la fuerza, la protección y el alineamiento entre el propósito humano y el divino. Este principalmente está regido, todos los rayos están regidos por un arcángel. Este está regido por el arcángel Miguel, que es el de la protección. Y pertenece a uno de los maestros ascendidos que se le conoce como el Moira. Este tiene un decreto para que liberen interferencias de nuestra vida y se dé cumplimiento al plan divino de nuestro camino. Tenemos el segundo rayo que viene siendo el rayo de la iluminación, el amor y la paz, que está invocado para desarrollar nuestra intuición, nuestra inteligencia y despertarnos la conciencia. El arcángel Jofiel es el que nos rige este rayo y se le llama o se le decreta para que nos llene nuestro ser de aceites de iluminación y nos puedan guiar en el camino. Tenemos el tercer rayo que es el rayo dorado o rayo rosa también que se puede conocer. Perdón, el tercer rayo que es el rosa, que es el del amor divino, el de la adoración, el amor incondicional, el amor verdadero. Lo rige el arcángel Samuel y este rayo nos hace el decreto del yo soy, el yo soy un poderoso foco de iluminación, yo soy un poderoso foco de amor divino y nos hace la introspección para que creamos los poderes divinos que Dios nos concedió. Esta parte creo que es interesante rescatar el yo soy, que lo he visto en distintos libros, pero yo creo que es bien importante compartir por qué tenemos que mencionar, a qué nos referimos con yo soy. El yo soy representa como que tú eres la imagen y semejanza de Dios. El conocimiento del yo soy lo dio Jesucristo, él dijo yo soy el que yo soy. Cuando digo yo soy, me integro a esa imagen divina, que yo estoy hecha, imagen y semejanza, repito, y estoy vibrando desde ese punto, desde ese ser perfecto que soy. Entonces es importante siempre que se hace un decreto decir yo soy. Voy a decir algunos muy fáciles, yo soy paz, yo soy luz, yo soy armonía, yo soy equilibrio, yo soy espiritualidad. Si estás en un estado probablemente de estrés, de mucha presión, con que repitas esto, basta, pero viene de Jesucristo. Es cuando dijo yo soy el que yo soy. Es decir, aceptar esta parte de nosotros como hijos de Dios, quiero entender. Y perfección. Y perfección y además también decretándolo en tiempo aquí ahora, ¿no? Exactamente, y es integrar tu parte perfecta y reconocerte como un ser perfecto que eres, que somos todos. De hecho, las personas que siguen las enseñanzas de San Germain son muy dadas a conocer este tipo de decretos. El yo soy, el yo puedo, el yo estoy, el yo existo. Entonces, sobre todo es muy conocido en cuestión a San Germain el yo soy. Sí, el poder del decreto y la determinación. ¿Con qué otros rayos cerramos? Que me parece interesante porque la gente puede relacionar el color, el arcángel según la situación, ¿no? Sí, tenemos el rayo blanco que es el rayo de la pureza, la resurrección y la ascensión. Este va regido por el arcángel Gabriel. Sí, tenemos también el rayo verde que es el de la curación, la prosperidad, la abundancia. Que como todos conocemos, bueno, pues el arcángel San Rafael es el que nos guía en ese camino. Nuestro sexto rayo que sería el rayo oro o rubí, que sus virtudes son la paz, la gracia, el sanimiento, la provisión, ¿sí? Y el arcángel Uriel es el que rige este rayo. Y aquí sobre todo el maestro ascendido es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el que más utilizamos para invocar cuando necesitamos que cualquier ámbito de nuestra vida o de nuestro camino se tranquilice ya sea hacia ti o hacia otros. Entonces, el rayo oro o rubí es el que tenemos que como visualizar cuando queramos platicar con Jesucristo más que nada. Y el séptimo rayo que sería el rayo violeta, también muy conocido por las creencias de San Germain, que es el del perdón, la transmutación, la misericordia, la liberación y que va regido por el arcángel Zatquiel. Pues yo creo que es muy interesante conocerlos, acercarnos y sobre todo conectar con nosotros mismos. Ya nada más para finalizar, Cristi Betza, el tema de a la hora de que me conecto, mencionaban hace ratito de que fuera un lugar tranquilo, a lo mejor en su casa, ¿no? Decía Cristi, si es en tu casa, pues maravilloso. Pero, ¿qué pasa si no me siento cómodo en mi casa? Porque la verdad es que hay gente que a lo mejor no siente que su casa tenga la mejor vibración. ¿Cómo pueden limpiar? ¿Cómo pueden armonizar ese lugar? Bien, lo más práctico, lo más fácil es un incienso. Los aromas es mirra, copal, son de los mejores que hay. Hay que encender el incienso y hacer giros al lado contrario de las manecillas del reloj para purificar. Encender una vela, la luz limpia porque representa la luz del Dios. Un vaso con agua, sal y vinagre, que eso purifica mucho los espacios. Y si de plano está así como bien cargado el espacio, hay que trapear con agua y vinagre, pudiera ser. Eso es fácil y se puede conseguir en todos lados, ¿sí? ¿Lo sentimos inmediatamente ese cambio de energía? Sí, sí hay cambio energético inmediato. Oigan, pues ha sido la verdad muy ilustrativo conocer estos temas, sobre todo de reconectarnos. Y pienso en las nuevas generaciones, ¿no? Que también necesita esa guía de los adultos para empezarse a conectar también con su parte espiritual. Así que, bueno, pues qué padre poder compartir estos temas en los micrófonos. ¿Ustedes próximamente tienen algún curso? ¿En qué tipo de ayuda le pueden ofrecer a la gente que nos está escuchando? ¿En dónde los pueden contactar? Bueno, seguimos impartiendo nuestras terapias. Como ya saben, terapia Reiki, terapia desintoxicación iónica. Próximamente nuestro curso de registros akáshicos que tenemos pendientes. También damos las terapias de la apertura de registros akáshicos. Y recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Manus Luminis. O bien a nuestros celulares, que es el 3331-911-1200. Nada más ahorita un poquito de lo que tú comentabas. Tanto en la terapia Reiki como en las clases de Reiki, como en registros akáshicos y lo que damos, siempre está la conexión con los maestros y los guías. Nunca nos desconectamos de ellos. Cuando damos una terapia, los maestros, los guías dan el mensaje al paciente. De hecho, ellos son los que nos dicen muchos secretitos del paciente que no nos dicen. Y en clases, pues mucho más. Trabajamos el tema de los guías, de los maestros y hacemos meditaciones para que se conecten con ellos. Cuando una persona se hace terapeuta Reiki, por ejemplo, se le asigna un maestro ascendido que lo va a seguir todo el tiempo como terapeuta para apoyarlo, que es especialista en eso. Entonces, les ayudamos a que conecten de manera más consciente con esos maestros y esos guías. ¿Está más despierta la intuición hoy en día? Mucho más. Fue cierre de era en el 2012, ¿recuerdan? Y ya definitivamente a partir del 2012 se dio un despertar. Habrá personas que sientan esta necesidad, ¿no?, de conectar y de conocer un poco más, ¿no? Ya hay un hambre definitivamente de espiritualidad, aunque todavía lo que decíamos hace rato, la gente está media perdida, todavía piensa más en lo material, pero volvemos a lo mismo, no está peleado lo material con lo espiritual. Muy bien, pues, ¿tu teléfono, Cristi? 331-185-4720. ¿Y me repites las redes sociales? Es Facebook e Instagram, Manus Luminis, así búsquennos. Muy bien, acá, bueno, justamente, mira, ¿qué intuición la mía? Porque en el momento que lo estabas diciendo, me llegó un mensaje que dice, felicidades por el tema, ¿cómo se escriben sus redes sociales, por favor? Manus, como de manos, Manus Luminis. Ok, así tal cual. Así tal cual, pegadito, Manus Luminis, tenemos página, tenemos perfil y tenemos nuestra Instagram. Significa Manos de Luz en latín. Ah, mira, muy bonito el nombre. Muchísimas gracias, Cristi. Por nada, gracias a ustedes. Saludos a todos. Mira, los espero pronto. Nos quedan tantos temas por hablar, ¿verdad? Que te sugieran, que te sugieran temas, pongámosle a tu público que nos sugieran temas. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.